En años recientes, la industria del anime en streaming se ha consolidado de alguna manera al menos de este lado del mundo. Esto a raíz de un pequeño gran movimiento, la adquisición de Crunchyroll por parte de Sony. Y es que tal cual como si fuera un efecto dominó, dicha compra se ha encargado de dejar en claro las vertientes que existen al menos de momento. Tenemos por un lado que Netflix se ha encargado de tener más animes originales, mientras que otras plataformas como Disney optaron por dicho movimiento en un principio. Pero pues parece que el movimiento a seguir es mejor solo licenciar a terceros. Tienes también que en cada región existen plataformas que no son tan grandes, pero que de alguna u otra manera se encargan de hacer su lucha. Esto sumado a que a los comités la idea de vender sus animes de manera exclusiva es algo que ya no les interesa tanto. Y aunque de momento no haya habido tantos movimientos además de Vinland Saga, parece que el gran paso a seguir es que mientras el contenido se encuentre en más lugares pues resulta por temas beneficioso para todos. Pero hay un pequeño gran problema, los japoneses hasta años recientes se dieron cuenta de la importancia que pueden tener sus obras fuera de Japón. Está hablando al menos del streaming, lo que ha dado pie a que existan obras que se encarguen únicamente en recuperar su inversión del costo de la licencia. Y en general existen series que regresan únicamente por ello. El principal inconveniente es que los japoneses desde siempre han dependido de terceros para distribuir su anime. Y les guste o no, a excepción de algunas cuantas empresas, el panorama ya está lo suficientemente bien asentado como para intentar hacer algo a estas alturas. Resulta prácticamente imposible crear o formular a un competidor para Crunchyroll. Porque no solo hablamos de la plataforma, sino de Aniplex, que también tiene mucha jurisdicción tanto en producción como distribución. Por lo que no es viable intentar seguirles el paso. Además de que Crunchyroll casi siempre suele hacer bien su trabajo. No por nada se ha convertido en el líder en ese sector. Y eso con el anime, pero ¿qué hay del manga? El manga en general técnicamente no ha sido amarrado por el extranjero de alguna manera. Como para que los japoneses no puedan hacer nada con respecto a su distribución. Claro, existen muchas distribuidoras a lo largo del mundo. Pero digamos que es un mercado que aún pueden controlar. Japón durante mucho tiempo se enfrentó a un gran problema. La piratería del manga. De hecho, hace algunos años empezaron una persecución exhaustiva. Y terminaron enjuiciando a una que otra persona por la distribución no autorizada de ese tipo de contenido. Esto en China. Pero Japón entiende que aunque China sea de alguna manera su vecino. El mercado occidental es la clave para explotar. Fue así como nació la iniciativa de Manga Plus. Servicio el cual era básicamente Japón diciéndole al extranjero. No puedo controlar la piratería. Así que mejor les doy la mayor oferta que pueda de manera gratuita. Y es que de raíz, este servicio solo tenía un propósito. Poder combatir la piratería. Porque era una aplicación completamente gratuita. Esto por parte de Shoeisha. Quienes tienen en su poder cosas como Dragon Ball, One Piece. Y muchas franquicias que son por demás conocidas. Y durante bastante tiempo, como ya había comentado. Pues este servicio tenía como único objetivo combatir la piratería. Ya que ofrecía publicaciones simultáneas y una buena biblioteca sin coste alguno. Técnicamente, el coste era que vieras algunos cuantos anuncios. Pero era algo mínimo. El servicio de inicio solo estuvo disponible en inglés. Pero eventualmente empezó a expandirse a otros idiomas. Obviamente los japoneses tampoco pueden hacer lo que quieran con su material. Por más irónico que esto suene. Y es que si bien ofrecen una gran librería de manga. Lo cierto es que existen ciertas licencias y permisos que no pueden incumplir. Siendo ese el motivo principal por el cual muchos de los primeros capítulos no se encuentran en la plataforma. Pero todo tiene que evolucionar. Durante varios años, el servicio fue enteramente gratuito. Pero todo está por cambiar o ya cambió. Recientemente se anunció una reestructuración en el servicio. Donde los planes por suscripción se harán presentes. Y tiene prácticamente todo para triunfar. Solo haría falta afinar algunas cuantas cosas. Lo curioso de este anuncio es que la pelea por los servicios de manga todavía ni empieza a nivel global y ya hay perdedores. Ojo, digo que tiene todo para triunfar porque a diferencia de los otros servicios que veremos más adelante. Manga Plus tiene la ventaja de funcionar de manera global. Y no centrarse únicamente en un idioma, el inglés. Esto de que el manga se intente hacer algo más rentable más allá de conceder licencias a editoriales en distintos territorios. Y plantarse como un servicio fue algo que intentaron varios. Pero no a todos les salió tan bien. La primera en aventurarse en ese rubro fue Square Enix. Los cuales tienen en su poder cosas como My Dress of Darling, Soul Eater, Kakeguri y muchas series más. Si bien el servicio operaba desde 2017 en Japón. No fue sino hasta el año pasado, es decir 2022. Cuando decidieron lanzar su versión en inglés. Que ojo, aún con todo y con que hayan lanzado la versión en inglés. Esta estaba disponible de manera internacional. Solo que con la particularidad de que pues todo estaba en ese idioma en la aplicación. Pero Square tenía una estrategia por de más clara. Hacer todo el dinero que no había podido hacer antes con creces. Y para eso implementaron un sistema por de más abusivo. Para empezar, los capítulos de manga se encontraban divididos en cuatro. Y la aplicación funciona mediante experiencia. Pero haciendo cuentas al día, solo podías leer un solo capítulo completo. Tomando en cuenta que están divididos en cuatro. Es decir, solo podías leer las cuatro partes de un capítulo. Y para conseguir más experiencia, pues hay que pagar. Y claro, existe una manera de obtener experiencia gratuita. Pero resulta prácticamente imposible querer leer una serie de esa manera. Ya que tardarías demasiado tiempo. Pero el modelo de negocio no era lo peor. La gente de Square decidió que no iba a sufrir ningún problema con las políticas de Google Play. Y de las tiendas de aplicaciones. Por lo que parece que pusieron a un algoritmo o inteligencia artificial a censurar todo. Prácticamente cualquier cosa que fuera una curva dentro de los dibujos. Incluso terminaron censurando una rodilla. Ante esto, lanzaron un comunicado dejando en claro que sus movimientos eran por las políticas de Google Play. Pero no tiene sentido. Había aplicaciones como INKR Comics que dentro de su aplicación en la Google Play Store. Tenían escenas subidas de tono. Las cuales incluían desde violencia hasta algo más erótico. Y eso estaba permitido. Siempre y cuando hubiera alguna manera de verificar la edad del usuario. Pero a principios de este año, es decir 2023, en enero. Google actualizó sus políticas. Y fue directo contra las aplicaciones de manga y cómics. Haciendo que ahora todo ese contenido ya no se pueda alojar dentro de las aplicaciones. Y que ahora todo se encuentra disponible en sus sitios web. Todo esto ocurrió en enero de este año, 2023. Pero MangaOp fue lanzado de manera global el 22 de julio del 2022. Por lo que la censura venía directamente de raíz. No porque las políticas ya hubieran cambiado. Eventualmente lanzaron más comunicados. Donde dejaron en claro que trabajarían en el asunto de la censura. Pero se estrellaron de manera contundente en un inicio. Posteriormente hubo otra que decidió entrar en ese mismo rubro. Esto no es coincidencia. Al parecer es algo que más una empresa de manga ya estaba pensando y estructurando. Kodansha decidió lanzar su servicio que manga. El servicio solo está disponible en Norteamérica y tiene geobloqueo. Es decir, no puedes acceder ni a la página web. Esto no es un problema de licencias. Digo, no tendría sentido que lo fuera porque incluso MangaOp no tuvo geobloqueo. De acuerdo con la gente de Kodansha, eso tiene que ver con que necesitan tener claro la variedad de requerimientos para cada país. Si quitamos de lado el VPN, la gente de Kodansha parece que decidió complicarse un poco más las cosas con respecto a cómo poder acceder al contenido. Aquí todo funciona mediante un sistema de puntos. Y existen dos tipos de puntos. Los gratis y los puntos pagados. Los puntos gratis, conocidos como gift points o puntos de regalo, se aplican para ciertos títulos. No todos, los cuales se actualizan de manera diaria. La forma de obtener puntos gratis o de regalo es ver un video. Y luego de que lo veas, no te dan una cantidad específica. Te hacen escoger entre unos cofres. Los cuales pueden ir desde 5 hasta 15 puntos. O eso es lo que yo he visto. Cabe destacar que un capítulo puede valer desde 69 hasta 99 puntos. Los cuales no están tan claros. Y parece que no hay como tal un método mediante el cual saber el valor de las series. Ya que parece que la regla es la siguiente. Un capítulo te puede costar 99 puntos si es de los más recientes. Y otros te pueden costar 69 si son un tanto más antiguos. Existen algunos títulos que tienen volúmenes gratuitos. Es decir, no tienes que mortificarte tanto por el tema de los puntos. También incluyen un sistema de tickets. Pero sinceramente no entiendo cómo funciona. Ya que parece que es bastante aleatorio. Y el truco es que no se pueden acumular. Y tampoco se te especifica cuándo van a caducar. Por lo que estás a merced de la aplicación en varias cosas. Y lo de los tickets gratis funciona mediante un sistema de recargas. Como si fuera energía de Candy Crush o algo así. Ya que por ejemplo, si tengo un ticket gratis y lo uso para leer un capítulo de una serie. Este se me gasta. Y tengo que esperar unas 24 horas para que se recargue. Pero solo puedes usar un ticket al día gratis por cada serie. Por lo que si por algún motivo tengo dos tickets y quiero leer dos capítulos de una serie, no puedo. Solo puedo leer un capítulo de esta serie y después tengo que leer a fuerza otro si es que quiero gastarlo. Antes de que se caduque. Y esa es la forma más sencilla de ponerlo. Pero cualquiera pensaría que Kodansha al ser japonés solo tendría que haber girado la cabeza unos cuantos grados. Para darse cuenta de que el problema de Raze es que los usuarios pueden acceder al contenido de una forma sencilla. Para mala suerte de Kodansha hubo una empresa que se encargó de descifrar el modelo correcto por suscripción. Que no es algo particularmente caro. Llegando a ser algo casi casi simbólico. La idea es que los usuarios pueden acceder al contenido sin mortificarse por puntos, experiencia o lo que sea. Y claro, también hay la opción de leer contenido sin tener que desembolsar nada. Días después de que el servicio de Kodansha fuera lanzado, Bees Media anunció su servicio de manga. Bees Manga, el cual solo está disponible de momento en Norteamérica. Porque Bees solo ha licenciado manga para dicho lugar. Nunca ha publicado nada en español. Aunque dejaron en claro que buscan expandirse a más lugares en el futuro. Y parece que en efecto también tuvo un origen más orientado hacia intentar combatir la piratería. Pero también probar un nuevo modelo de negocios. A diferencia del servicio de Kodansha, el de Bees City tiene los últimos capítulos de forma gratuita enteramente. Y si quieres entrar a títulos en concreto, ahí te encuentras con la barrera de pago. Pero son cosas que no están disponibles en otro lado. Además de la buena calidad de los scans. Esto terminó creando dos vertientes. Que parece que se va a terminar de consolidar con Manga Plus y Bees Manga. La de los tickets y la del pago mediante suscripción. Como comentaba al principio, esta es una pelea que de manera indirecta ya ganaron dos servicios. Uno que puede convertirse en punta de lanza a nivel global. Y otro que bien puede enfocarse únicamente en un solo territorio. Evidentemente los japoneses nunca van a poder recuperar todo el dinero que han ido perdiendo a lo largo del tiempo con las páginas no autorizadas que han distribuido Manga. Pero parece que al menos de momento entendieron el primer paso. El cual era brindar el acceso al contenido de la forma más sencilla al usuario. Parte de las bondades más grandes de este apartado llamado Max dentro de Manga Plus. Te permite leer todos los capítulos de una serie ya terminada. O de una que se encuentra en serialización. Además de otros apartados más siendo el precio más alto el de 5 dólares y el mínimo el de 2. Evidentemente la piratería nunca va a dejar de existir. Pero un discurso bastante repetido es que el dinero nunca le llega a los japoneses realmente y otras cosas. Pero lo cierto es que en ese sentido al menos con Manga Plus pues si estaría apoyándose directamente a ellos. Y es que si bien los japoneses no lograron consolidarse con respecto al anime. Parece que si tienen una gran ventana de oportunidad con respecto al manga. Y quien sabe quizás dentro de un tiempo esta al ser una tendencia más sana. Otros servicios llegan al mercado terminen cambiando parte o todo su modelo de negocios. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.